Hola a todos, soy Denevi Gabriela Bolaños Bolaños, estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia y hoy les voy a presentar un video de inglés donde les enseñaré en simple 5 pasos como ahorrar el agua Consejo 1, dúchate en un tiempo aproximado de 5 minutos Consejo 2, cierra el grifo cuando nos estamos cepillando o enjabonando Consejo 3, repara tuberías rotas o llaves que tengan fugas del agua, esto minimiza el consumo del agua Consejo 4, reutiliza el agua de la lavadora para lavar los patios y trapear Consejo 5, en temporadas de lluvias recoge el agua que proviene de la lluvia y utilízala para lavar ropa, losa, el carro y demás usos del hogar Estos 5 consejos sirven para conservar el agua y si tienes algunos otros escríbenos en tus comentarios Bueno y ahora les vamos a decir en inglés Consejo 5, va a decir que este discoLO Sumo 7, en nueve precipitaciones en algunos del hogar TIC 1, shower in approximately 5 minutos TIC 20, turn over the faucet when we are brooding or chopping TIC 3, repair, brooding, faucet, or faucet that lay water minimizes water construction TIC 4, reuse washing, machine, water, topwax, patios, and more TIC 5, in rain, section, collect the water that comes from the rain and hooks in the wash shows, takes the car, and other uses in the home TIC 6, and also, wait for it, if your hair and others write the comment, and see your next time